El actor Arturo Peniche decidió abordar abiertamente las recientes acusaciones de acoso sexual dirigidas hacia Alana Yiteras, su excompañera en el dialeti, Top Chef VIP. Durante una entrevista exclusiva en el programa Venga la Alegría, Peniche aclaró enfáticamente que nunca experimentaron problemas durante las grabaciones del programa y desmintió de manera categórica las afirmaciones de acoso. Se ha especulado que Alana aparentemente amenazó a Peniche con difamarlo públicamente por acoso. El periodista Carlo Uriel compartió información en el programa de Ana María Alvarado, señalando que la influencia mexicana también habría amenazado al actor con perjudicar su carrera. Carlo Uriel comentó al respecto, Alana Yiteras es una ficha espantosa, primero estuvo en Top Chef, que no se nos olvide, porque me contaron, justo cuando fue esa época de grabaciones y así, que ella amenazó a Arturo Peniche de destruirle su carrera inventando que la había acosado. Hay pruebas. Hubo cinco personas de producción que estuvieron y lo vieron, lo escucharon. Las cinco personas me dijeron la misma información, viendo lo que ha pasado con Alana de que nadie la aguanta. He visto comentarios muy desagradables. En medio de la controversia, Arturo se enfrentó a la prensa durante la celebración del Día del Mariachi, donde sin entrar en detalle sobre la situación negó haber tenido algún problema con Alana Yiteras. El actor se mostró confiado y desestimó las acusaciones, declarando, yo no sé de qué estás hablando, pero bueno, yo con Lanita estoy perfectamente bien. El galán de telenovelas destacó que está acostumbrado a enfrentar polémicas debido a su posición como figura pública y que, a lo largo de su carrera, ha aprendido a lidiar con críticas y rumores. Además, Peniche señaló que siempre ha sido consciente de la importancia de mantener una imagen profesional y que no permite que las críticas afecten su carrera. Ante las preguntas de los periodistas, el actor respondió con una sonrisa, demostrando serenidad frente a la controversia.